Los abusores han vuelto Nos va a ser la máxima por las buenas o por las malas Yo creo que lo tendrá que entender por las malas Se acaba de llevar a Abril en el coche Wow, tío, wow, wow, wow Lo que hay que hacer es entrar Máximo Squad, tenemos grandes problemas Como ya sabéis, ayer se incuestraron a Abril Y también se llevaron a Iker Y no sé si lo sabéis, pero Guille no está ¿Cómo que no está Guille B? ¿Cómo que no está maldita mente Guille? Hay que llamarlo, no podemos perder a la persona más fuerte de nuestro equipo Es que si no, no recuperaremos Llamar a Guille B, ya, no podemos recuperar a la Máximo sin Guille B Pero cuando se ha ido, yo no me he enterado Pues no lo sé, yo ahora mismo que estaba contando Pues digo, me falta uno, el Guille Llamando a Guille, si no contesta Tendremos un grave problema No lo coge, no lo coge, no lo coge No lo coge, no lo coge, no lo coge, no lo coge ¿Qué hacemos? Guille B, ¿qué hacemos? No se puede, no se puede, ¿qué hacemos? Que no podemos hacer nada así ¿Qué hacemos? Mi amor, el teléfono Face no contesta Por favor, deja tu mensaje Guille B, por favor, vuelve Te necesitamos En resumen, estábamos muy mal Y la pandilla de Unai estaban muy bien Eh, pandillas sin ley, como que somos pocos, ¿no? Sí, sí, sí Pues os presento al grandísimo Heredit ¿Qué pasa, chavales? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Es Heredia, es grande Y de segundo tenemos a Alexiva ¿Qué dices mis chavales? Aquí estamos Vosotros pensad que, mira, Abril está secuestrado en el parking Iker, al lado de la gaming Harta va a venir a por ellos Así que nos vamos a repartir por la casa Y si veis a Harta, llamáis a todos Y vamos a poner ¿Lo habéis entendido o no? ¡Sí! Así que vamos a repartirnos un poco Venga, chavales En este momento no sabíamos que dos nuevas personas Habían unido a la pandilla sin ley Ahora ellos eran siete Y nosotros solo cuatro Pero no pasa nada Somos un equipo de cuatro ¡Un niño hiperactivo! Tío, ¿qué haces, tío? Ay, perdón Una niña que... Eh, eh, ¿tú qué haces? ¿Tú qué eres buena? Soy muy lista ¡La cerebrita! Es que soy muy lista ¡Una mujer que... ¿Qué, qué? ¡Ya! ¡Sí! ¡No! A ver, Natalia Si me cojo así Me cojo así ¿Y qué? ¿Y qué? Eh, Natalia ¿Y qué? Y te reduzco Tú no tienes ni idea de pelear Natalia ¡Fuacha! ¡Chu! ¡Chichaganzuga! Y el último integrante El más corto El youtuber Así que como veis Teníamos muchas posibilidades de perder Hasta que nuestro héroe Apareció ¡Chicos! Perdonad por haber estado un día afuera Pero me he estado enterando en el monte Fiji Y en un día he conseguido ser Un maldito ninja Así que se prepara todo el mundo Porque Chinglingling Viene a recuperar el orgullo De la Maximo House Y nadie nos va a hacer daño Me los voy a cargar Haciendo un hueco Hay flipado Yo también Ahora en serio, chavales ¿Qué hacemos? Nuestra familia se ha reducido a cuatro personas Y ellos son muchísimos más ¿Qué hacemos? Ellos son un maldito león Y nosotros somos un gatito Nos van a reventar Va a ser muy complicado Reventarnos nosotros Cuando somos cuatro personas Ahí está Es que nos van a reventar ¿Qué hacemos, tío? ¿Qué hacemos? Sí, 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 sí Vale, vale Se me ha ocurrido aquí Porque será más lista, obviamente Verás tú Y si los llamamos Y nos enfrentamos con ellos Uno a uno Diciéndoles que son unos cagados Que no saben decir nada Que son unos tontos Bueno, a ver ¿Tú crees que van a ser tan tontos De venir uno a uno? Sí Sí lo van a ser Porque siempre que los chicos decimos No hay huecos Siempre tenemos que hacerlo ¿Sí o no? ¿Sí o no? Pues les llamamos y les decimos No hay huecos Enfrentarse uno contra uno Y seguro que se van a enfrentar ¿Aquí sí? Sí, yo voy a ir a por un ahí Yo voy a ir a por el maldito pelusa ¿What? Hombre Tú, Natalia, vas a ser nuestro piso franco Vas a ser la que controla absolutamente todo La que si hay alguna ayuda Alguna asistencia médica Ahí estarás tú ¿Lo entendemos? ¿Sí o no? ¿Somos un maldito equipo? ¿No? ¿Somos un maldito equipo? ¿Un, un, 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 dos, tres? Todos súper motivados, tíos Lo único que os voy a decir, Maximus Cuatro Es que no olvidéis que Si llegamos a 5.5 millones de suscriptores Antes de que termine el año Vamos a hacer un mega sorteo Con muchísimas cosas Iphones, Playstation y muchísimas más cosas ¿Qué? Oye, Arta, yo también quiero Yo puedo participar Yo también quiero Yo también quiero el Iphone Podrán participar absolutamente Todas las personas que estén suscribidas al canal Ya sabéis, todos los días a las 8 y 40 horas española Hay blog diario Ahora sí que sí Vamos a llamar a esos cerdos Llamar un I, hermano Vamos Vamos a reventarlo Vamos a reventarlo Por supuesto que vamos a reventarlo literalmente Bomba Vamos a reventarlo Se acaba de parar aquí por la cara Hola, buenas Hola Sí, 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 sí Vale, gracias Que vaya bien Hasta luego Me acaban de entregar una maldita caja ¿Qué hay aquí dentro? ¿Qué hay? Venga, venga, venga Ven, ven, chicos Ven, ven ¿Qué hay, qué hay, qué hay? Máximo Squad Os presento ¡Harta el gran libro de la diversión! ¡Máximo! Fijaros en esta auténtica locura Yo obviamente sabía de la existencia Pero es la primera vez que lo veo Mirad lo grande que es el maldito libro Comparado con los libros normales Que es gigante Eres un payaso A ver, Natalia ¿Por qué es un libro de diversión? Eres un payaso Eres un payaso ¡Payaso! ¡Ay, no, se enchupa! ¡Ay, con los libros! ¡Ah, se enchupa! Es un libro que tiene de todo Ideas para jugar Manualidades Juegos al aire libre Recetas Retos Chistes Enigmas Y mucho más ¿Me estás diciendo que es un libro entero Solo para divertirse? Correcto Dí adiós al aburrimiento con Arta Será el regalo perfecto para estas Navidades Yo estoy deseando decir yo la Santa Y sale el día 7 de noviembre Absolutamente en toda la librería Pero mientras tanto Os vamos a dejar un link en la primera línea de descripción De reserva Así directamente el día 7 Y ya lo tendréis disponible ¡Bien! Hasta la diversión máxima Es lo que le vamos a hacer ahora mismo a estos Vamos a llamarlos ya Llamar una hermana Vamos a reventarle ¡Esa! ¡Esa! ¿Qué pasa pedazo de pringao? ¡Qué pasa tonto! ¡Me voy a tonto! ¡Para no, es un tonto! ¿Qué queréis? ¿Para qué me llamo? ¿Cómo que para qué te llamo? Escúchame una cosita Nos vas a volver en la máxima Por las buenas o por las malas Y ya te digo ¿Hais escuchado, no? ¡Vaya! ¡Vaya pringao! Estás tú loca que te la devolvemos Pero, a ver, chico ¿Pero tú qué te crees? ¿Que la casa es tuya o qué? La otra, venga, respóndele tú ¿Puede si hay algún problema? A ver, unaisito, pringao Uno pa' uno, tú y yo, va A ver, pringao ¿Quieres uno pa' uno? Pa' mí, perfecto Si te voy a reventar ¿Dónde lo quieres? Venga ¡Vale, va! ¡Es el máximo parque, pringao! ¡Va, pues los vemos luego en el máximo parque! ¡No hay hueu! ¿Y va, y qué? ¡No hay hueu! Estate en media hora de tiempo Voy a pa' ya, venga, te espero ahí Yo pa' ya, pues voy yo también pa' ya Yo voy también pa' ya Yo me quiero enfrentar al pelusa Al grande de la pandilla ¿A la escucha, bro? ¿Pero tú qué quieres morir? Esa voz, esa voz no es del pelusa, ¿eh? Bueno, es que a lo mejor tenemos Nuevos compañeros ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo queremos compañeros? A lo mejor no es el pelusa Son muchos más ¿Pero qué me puede ser? ¿Serán amigos de los tontos esos? Es que se me hace reconocida esa voz Sí, a mí también Pues escúchame Sea quien sea Que se ven a enfrentar conmigo A la puerta del parking ¿Has escuchado o no? Dile, dile Pero escúchame ¿Tú estás seguro? Estoy más que seguro ¡No hay huevos! No hay huevos Yo te aviso Si quieren morir Yo me presento Pues preséntate, preséntate Y tenemos una última petición ¿Qué? Venga, ahí anda Yo contra Janet Vale Vale, dice Bueno, bueno, pues ya veremos ¿Está que a otro lado, no? Pues venga Me acabo de colgar en la maldita cara ¡Chau, vale! ¡Se hemos conseguido! ¿Habéis escuchado a estos? No podemos tardar porque si no se pensarán que estamos unos pringados Venga, venga, Sergio, suerte, Sergio, suerte ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Vale, pues yo me voy Vale, vale, vale ¡Adiós! Yo estoy preparada Yo estoy preparada Ah, pero me tengo que ir yo también Ah Natalia, tú no te vas a enfrentar contra nadie Tú tienes que ser el centro médico de ayuda Por lo cual, mira Ahí a esa calle te puedes ir para allá y esperarnos ahí, ¿vale? ¿Por qué nunca nadie me deja azurrar a nadie? Venga, Natalia Me sobrevaloráis El día que tumbe a alguien, lo veréis Máximo squat Ahora mismo se va a liar muchísimo Toma, toma, Sergio, Sergio, Sergio Toma un walkie por esa casa Vale, gracias Toma, 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 toma Vale, Natalia tiene otro walkie Valeria, 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 Valeria Deja de pegar puñetazos al aire Toma, 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 toma Llévate esto Llévate el walkie ¿Para qué? Llévate el walkie Por si acaso nunca sabemos Cuando nos tenemos que comunicar ¿Vale, Valeria? Vale, vale, vale Vale, pues práctica aquí Paso yo Y voy a reventar a ese maldito cerdo nuevo Pero mientras tanto Guillemé ya estaba actuando como un verdadero ninja ¿Podría saltar? Sí, pero es que haría mucho ruido Así que nos vamos a dejar caer Y voy a ir por detrás Y ¡pua! Lo voy a coger y me lo voy a cargar ¡Shh! ¡Dios! ¡Vamos! 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 ¿Qué? ¡Eh! ¡Eh! ¡Muere! ¡Muere! ¿Qué te pasa? ¡Muere! ¡Muere! ¿Qué te pasa a ti? ¡Contra la pared! ¡Contra la pared! ¿Vale? O sea, te voy a dejar la oportunidad De hablar porque yo creo que A ver, no te la mereces, pero te la voy a dar Madre mía, qué fantasma eres Qué fantasma eres tú porque vas todo de negro Completamente, o sea, al menos yo voy de rosa Y voy bien Combinada, ¿vale? Que es lo que toca ¿Ahora eres una Barbie? No, no soy una Barbie, pero es que al menos no soy Un fantasma que No tiene ni color, no tiene vida ¡Eh, pringao! Anda, payaso, ven aquí Ven, ven, acércate aquí Dime pringa la cara, ven, ven Te voy a dar un minuto para que te devuelvas de nuestro bando Y nos devuelvas la casa A ver, chavalín Y también me pidas perdón Sí Tú que estás bebiendo algo, ¿no? Esta mañana o algo Entonces tendré que reventarte la cabeza ¿Y quién es ese flaquito? ¿Pero qué pasa, parguela? ¿Me vas a llamar tú a mi parguela? Pringao ¿Pringao yo? ¿Pero tú te has visto matao? ¿Pero tú te has visto con ese tatuaje falso del chino? ¿Pero qué es falso? ¿Tú has visto esto? ¿Y tú eres el maldito nuevo de la pandilla o qué de mi hermano, eh? ¿Qué es el nuevo? ¿Qué pasa? No puede ser No puede ser ¡Tú eres el gordita! ¡Tú eres el...! ¡Catabuelita! ¡Tira! ¡No! ¡No! ¿Qué te pasa? ¿Quítate eso? ¿Quieres que me lo quite? ¡Me lo quito! ¡Quítatelo! ¡Jabado, me lo quito! ¿Qué? 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 ¿Qué te pasa aquí? ¡Que soy muy pesado! ¡Que soy muy pesado! ¡Soy muy pesado! ¡Hace un montón que no vengo aquí a molestarte! Pues ¿sabes lo que pasa? Que te has encontrado con Miguel, dicha. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué hago? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Tranquila, tranquila, tranquila. ¡Aquí está la velocidad! ¡Y te escribe lo que veo! ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Te ves a 5 o 10! ¿Y qué? ¡Y te lo partes aquí! ¡Y te lo partes aquí! ¡Pum! Bueno, pues si no lo entiendes por las buenas, yo creo que... ¡Ay, pobre chaqueta! Yo creo que lo tendría que entender por las malas, ¿no crees? Vale. Pues lo hacemos por las malas. ¿Quieres? Sí. No hay ningún problema. Llamar a Grupo Pandilla. Eh, vale, vale. Tranquila, yo mejor cojo mi chaquetita y me doy. Eh, buenas tardes. ¡Qué cagada eres, tío! Eres muy cagada. ¡Tú eres de los malditos abusones! Exactamente. He vuelto. ¿Qué haces con la pandilla de mi hermano? Pues que me han llamado que necesitaban ayuda. ¿Qué necesitaban ayuda? Te voy a... Te voy a coger así, ¿lo entiendes? Te voy a coger así. Hoy no me vas a coger de ninguna manera. Como amas algo a mi maldito hermano, la vamos a tener y fuerte. ¿Lo entiendes o no? La vamos a tener tú y yo como sigas así, ¿eh? Y me vas a devolver mi maldita casa, ¿lo entiendes? Que no te voy a devolver nada, tío. ¡Meta! ¡Que me dejes! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué pasó! ¡Qué pasó! ¡Qué pasó! ¡Qué pasó! ¡Qué pasó! ¡Qué pasó! ¿Qué te he dicho? No debía volver tuyo, tío. ¿Te lo entiendes, tío? ¡Venga, dámame la leche! ¡Vale aquí, acá! ¡Vamos a matar! 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 ¡Te puedo agomar así también, ¿eh? Dejame... ¡Ven! ¡Aquita rata! ¡Viene de allí! ¡Ya! ¡Me encanta! Y voy a seguir siendo ninja. No lo ves, pedazo tonto Abre, 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 si no quieres tener malas consecuencias, abre Malas consecuencias las vas a tener, tú ¿Yo? Abre la maldita puerta Como intentes hacer algo, te malo Abre la maldita puerta Abre, por favor, te lo pido, abre la puerta Tranquila, abre, tranquila, yo estoy aquí, vale, tranquila Que no te vas a sacar de aquí Nada divirto, sácame de aquí Que me la devuelvas Que no te la voy a devolver Devuélvemela ya Sí, pues mira Ya estoy, abrí, ya estoy ¡Heredia! ¡Heredia! ¡Ábre, abrí, 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 tranquila, tranquila ¡Quita! ¡Se la quita! ¡Te enchufo, eh, te enchufo! ¡Te enchufo, eh, te enchufo, eh! ¡Para, abrírtelo! ¡Para, para, 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 para! ¡Para que no se lo va! ¡Ah, abrí, 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 abrí! ¡Grábalo todo, grábalo todo, por favor, a la policía! ¡Arche! ¡Por aquí no, arca, arca, por favor! ¡Que te levantes, te he dicho! ¡Y que te pures por ahí! ¡Ah! Me ha reventado, tío Cabra, si nadie me dice ¡Hola, hola, Dios, me escucha! ¡Yo, yo, 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 aquí, enfermera, dime! ¡Efermera, por favor, venga aquí al bosque! ¡Me han pegado un colazo a la barriga! ¡Vale, vale, vale! ¡Enfermera en camino! ¡Voy a tardar un poco porque el suelo está un poco reparadizo! ¡Voy, ya voy, ya voy! ¡Natalia, la enfermera, ya va! ¡Ya llegó! ¡Natalia, no te lo vas a poder creer! ¿Qué ha pasado? Los abusores han vuelto ¡No! ¡Otra vez! El maldito jefe de los abusores me ha metido una hostia y se acaba de llevar a Abril en el coche ¡Otra vez se han llevado a Abril! ¡Oy, Dios mío, de mi vida, de verdad! Mira, ahora no tenemos ni idea de dónde está Abril ¡Chicos! 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 ¿Lo estáis viendo o no? ¡What! ¿Qué haces así vestido, Guillemé? ¿Dónde estabas, tío? Una historia muy larga Me he cargado a uno, tranquilo, pero... Sí, pero es que han vuelto los abusores ¡Ya, ya sé que han vuelto los abusores, Guillemé! ¡Ya lo sé! ¡Ya, ya, ya! Bueno, al menos me he cargado a uno, Guillemé! Bueno, ya, pues a uno, pues creo que ese uno No te lo has cargado porque se han ido los dos con el coche y encima con Abril dentro ¡Y te hago la hecha, pero tranquilo porque soy un ninja! Sí, más que ninja pareces un monje ¿Sabes localizar dónde está Abril? ¿Dónde está sol? ¡What! ¡No hay sol que llevé! Está todo nublado ¿Qué sol y qué sol? ¡Pon las estrellas! ¿Qué estrellas? ¡No hay estrellas, tío! Entonces, no, no Si no hay ni sol ni estrellas, no sé localizarlo Es verdad, tío ¿Por qué siempre la cagamos, tío? ¡No lo entiendo! ¿Por qué me llevamos a Frenela, que es Hacker? ¡Es verdad, es verdad, es verdad! ¡Máximo Squad! ¡Frenela, Frenela, Frenela, por favor! Nosotros en casa, absolutamente todo el mundo tenemos un walkie en nuestra habitación Te esperamos en el bosque ¡Trae las cosas de Hacker! ¡Necesitamos localizar a Abril, vale! ¡What! ¡Trae las cosas! ¡Venga, te esperamos en el bosque! Vale, creo que a lo mejor está dormido pero a ver si viene Vale, vale Estoy aquí en mucha hora llamada de walkie A ver, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Necesitamos localizar a Abril Tranquilo Solo necesito esto para poder localizar a quien quiera ¿En serio? ¿Eres un superhacker, aunque no lo parezca? Solo tenéis que llamar a la persona y yo interfiero a la llamada y le localizo ¡Pues arte, llama el maldito Abusón! ¡Llamar a Abusón, chungo! ¿Estás conectado, estás conectado, estás conectado? Me estoy conectando Vale, me estoy conectando, ¿eh? Me estoy conectando A ver, me voy a enseñar ¡Eh, eh! ¡Eh, pringao! Tranquilízate, ¿eh? ¡Eso! ¿Qué? ¿Qué te falta? ¿Dónde está Abril? Que no te voy a decir ¡Que no me lo vas a decir! ¡Chulito! ¡No me lo vas a decir! ¡No tienes localidad! ¡Ah, sí, no, dale ya! ¡Darle bola, dale bola! ¡Como no nos digas dónde está Abril! ¡Te voy a coger de ese poco pelo que tienes en la cabeza! ¡Y me lo voy a quedar yo de peluca! ¡Vale, vale, vale! ¡Venga, vega! ¡Venga, vega! ¡Adiós, pringao! ¿Lo tienes solo, Freda? ¡Lo tengo, pero...! ¿Y esto dónde es? Vale, estoy en el Google Maps ¿Dónde es esto? Tío, 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 tío ¿Es una casa abandonada? Pues no hay otra opción que ir para allí ¡Chavales! ¡Vamos a rescatar a Abril! ¡Todo el mundo conmigo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Equipo, vamos, equipo, vamos! Pero todo esto fue una gran trampa y un gran error ¡Guau, tío! ¡Guau, guau, guau! ¡Qué maloño que da esto, eh! ¡Guau! ¿Tú estás seguro de que quieres entrar aquí dentro? Yo no estoy muy convencida, eh ¿Pero esto qué es? O sea, ¿dónde nos han mandado? Estamos en el lugar correcto Porque fijaros que su coche está aquí Y si le rellamos el coche No, no, tranquila, tranquila Que aquí pueden haber cámaras y de todo ¡Cuidado ahí no es una maldita cuerda! Me está dando muy mal rollo esto, eh Sí, 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 es una maldita... ¡No puede ser! ¡Es la cuerda con la que tenía Abril! ¡Es la cuerda que tenía Abril, chaval! ¡Es la misma cuerda! O sea, eso quiere decir que está aquí Abril, ¿no? ¡Hombre, no! Va a estar en otro maldito... ¡No, no, 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 para! ¡Cuidado! La cosa era entrar sigilosamente Sí, claro Y chillando, Abril, es sigilosamente Cállate, Natalia Se van a cagar, se van a cagar Escúchame, esto es una casa gigantesca, eh Pero gigantesca, gigantesca ¡Mirad lo grande que es esto! Sí, pues a lo mejor le pongo un explosivo y la reviento Mira, 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 mira Hay una maldita toalla ahí arriba Oye, a mí esto no me está dando muy buena espina, ¿eh? ¿Estáis seguros? ¿Me deberíamos haber llamado a refuerzas o algo? Abril ¿Qué refuerzas? No hace falta refuerzas Hay un tío súper raro ahí en la vista Se acaba de pirar, se acaba de pirar Pero ha tirado como súper recto para adelante, bro Vale, vale, perfecto, perfecto ¿Hola? ¡Buah, chaval! Está esto destrozadísimo Mirad esta locura ¡Abril! ¡Abril! ¿Podéis parar de chillar que vamos a llamar más la atención? ¿Te puedes callar tú ya una maldita vez la boca, Natalia? ¿Te puedes callar tú? ¡Eh, vamos a calmarnos, por favor! ¡Vente, vente, vente! ¡Buah, es que la casa es enorme, enorme, enorme! ¡Ah, que hay más ahí! ¡Madre mía, tío! ¡Pero esto es gigantesco, tío! Oye, yo creo que deberíamos de traer aquí a los niños porque contra más seamos, más rápido la encontraron ¡Puedo traer a los malditos niños! ¿Puedo de ver una sombra ahí? ¿Dónde? ¿Hola? ¿Arriba o abajo? Ahí abajo, justo ahí abajo ¿Seguro? ¿Hola? ¿Hola? No me caí, no me caí ¿Lo has escuchado, no? Silencio ¿Estás haciendo tu ruido? ¿Hola? Estoy aquí ahí He visto ahí una maldita sombra Estoy alumbrando, estoy alumbrando Bro, que pone un AI Pon un AI, te lo juro que pone un AI Agárate, agárate, que pone un AI ¡Pone un AI, bro! ¡Pone un AI, bro! ¡Pone un AI, bro! ¡Pone un AI, bro! ¡Pone tira esto, letira esto, letira esto, suelta, suelta, suelta Calmaros, vamos a hacer un plan ¿Qué hacemos? Pues yo votaría a entrar y reventar todo el mundo Tenemos que encontrar a todos ¡No, que no, que no! Que primero hay que saber cómo es esto de grande Pues esto es gigante, Natalia Ya, por eso mismo A lo mejor vamos a ir por un sitio Es como un laberinto A lo mejor estamos dando vueltas por el mundo ¡Laberinto ni en la mente! ¡Qué difícil! Bueno, chavales Lo que hay que hacer es entrar Así que, Guillebe 3, 2, 1 ¡Eh, vosotros! ¿Qué? Si queréis saber absolutamente todo lo que ha pasado Porque ha sido una auténtica locura Lo tenéis en la primera línea de descripción En pirámide.tv ¡Vais a flipar! ¡Rápido!